Nos encontramos en este momento con el diputado de la República, el diputado Alemelo, al cual le están aplaudiendo. ¿A qué se debe la actividad que tiene hoy en el liceo de Arloján? Saludos, Melingo. Estamos aquí una vez más, iniciando este mes en noviembre, que precisamente inicia mañana, donde damos conferencias en las diferentes plantas educativas y darle a conocer a lo que es el pueblo educativo de esta provincia de Santa Gracia, lo que es la conducción y la importancia de conocer la conducción, cuáles son los artículos que debemos conocer, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, y esa es la idea que iniciamos en el liceo de Arloján. ¿Deberes y derechos? Deberes y derechos, y sobre todo conocer que la conducción es la carta magna y es realmente lo más importante que todo ser humano debe conocer, sobre todo los estudiantes. ¿Irán a implantar esos cursos a otros lugares? En la provincia completa, tanto en el municipio de Higüey, en Sarapal y Yuma, en Verón y en otras localidades de la provincia. ¿Quiere decir que ya tiene todo lo con la agenda llena? Sí, ya tenemos cerca de 20 conferencias en la provincia de Santa Gracia completa. Si alguien quiere esa conferencia también en alguna zona rural. Se puede acercar a nuestra oficina y ahí le damos cimiento, inclusive tendremos el próximo sábado una con lo que son los guías turísticos en la zona de Verón, que también ya nos lo solicitaron con mucha antelación. Me gustaría que uno de ustedes me digan qué se celebra el próximo 6 de noviembre, vamos a ver, un voluntario. Pónganse de pie, dígalo. ¿El día de qué? Muy bien, una palabra para ellos por favor. Bueno, señores, la República Dominicana es un país soberano y por ende goza de libertad, goza de democracia. La democracia es lo más importante de un país como el nuestro. Si aquí no hubiera democracia, lamentablemente ninguno de ustedes pudiera estar aquí. Fue un país donde no primara los derechos fundamentales, nadie pudiera expresarse, nadie pudiera hacer nada libremente porque sería un Estado autoritario o un Estado donde el gobierno es el dueño absoluto de todo lo que son los bienes del Estado, que no es el caso del pueblo dominicano. Yo quisiera que comencemos con esa parte de la conducción y que algunos de ustedes me digan cuántas veces ha sido modificada la conducción dominicana. Es una pregunta que va para el examen, ya el profesor me dijo que va para el examen y está tomando nota aquí. ¿Quién me dice cuántas veces ha sido modificada la conducción dominicana? Vamos a ver. Algunos de los voluntarios que leemos. Ha sido modificada, le voy a dar una forma de que puedan más o menos acertar. Ha sido modificada más de 30 veces. La constitución dominicana ha sido modificada 39 veces. ¿Tu nombre? Daniel Santana. Un aplauso Daniel, ahí se ganó una conducción. Bueno. Daniel, Daniel está en lo de él. Daniel sabe que ha sido modificada 39 veces la República Dominicana. Y la primera fue, tomen nota para el examen, en el 1854. Daniel, toma nota de eso. La primera fue modificada en el 1854. Y la última, ¿quién me dice cuánta fue la última modificación? Vamos a ver. Una dama, a este lado. A este lado lo veo como muy calladito. Vamos a ver. Muy bien. 2015. Y la fecha específica fue el 13 de junio del 2015. Recuerden que la constitución dominicana fue proclamada el 26 de enero del 2010, como alguien dijo por ahí atrás. Pero hubo una modificación recientemente, de la cual yo fui parte, que fue proclamada el 13 de junio del 2000, ¿qué? 2015. ¿No escuché? ¿2015? 2015. Ok. Entonces vamos a ver. Primera modificación en el año 1854. Y la última, el 13 de junio del 2015. ¿De acuerdo? Y hemos sido modificados 39 veces, que para un país con tan poca vida democrática es mucho. O sea, 39 veces modificar una constitución es demasiado.